A fin de reparar el rezago en cirugías, la Secretaría de Salud Jalisco prevé operar a más de 2.500 jaliscienses durante un mes, periodo estipulado para llevar a cabo las Jornadas Médico-Quirúrgicas 2014. Así lo informa el secretario de Salud de la entidad, Jaime Agustín González Álvarez, quien añade, se realizarán todo tipo de intervenciones quirúrgicas sin costo alguno. En aspectos ginecológicos van a ser salpingoclasias o obliteraciones tubáricas, en los hombres van a ser vasectomías, aquí se van a retirar tatuajes, cicatrices queloides, cirugía de labio y paladar hendido, va a haber colesistectomías, es un listado enorme. Dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, los hospitales que participan en la jornada de cirugías son el Instituto de Dermatología, el Hospital General de Occidente, la Clínica del Varón, el Hospital de la Mujer y la Clínica de Cirugía Reconstructiva del Estado de Jalisco. Podrán acercarse a esta jornada de cirugías gratuitas todos los jaliscienses que requieran el servicio. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.